Música Yo no sepa que la quiere, si ya me bebí lo mejor Música El mundo es una cantina, tan grande como el dolor Música Me diste copas de besos, luego me diste desprecio Yo te pagué con traición Las cartas de la baraja tienen muchos parecidos con algunas de las gentes Tú eres la sota de copas, muy bonita cantinera Pero se te van los clientes Muy bonita cantinera Pero se te van los clientes Música Camino ya recorrido No debe volverse a andar Oye bien lo que te digo Árbol que nace torcido No se endereza jamás Música Un cielo lleno de nubes No deja pasar el sol Música Y ese amor que yo te tuve Con tanto orgullo que tienes No te llegó al corazón Música Las cartas de la baraja Tienen mucho parecido Tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Tú eres la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se te van los clientes Música 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 Música